Yo estaba en una reunión con mis amigos, todo platicando, y de la nada empiezo a escuchar como tú empiezas a bajar el volumen, hasta que llegó un punto en que ya no escuchaba nada y veía que todo el mundo seguía conviviendo, iba platicando, iba a decir la música, y yo me quedé así como de, o sea, fue como una pausa de, ¿qué está sucediendo? Desde pequeña, Mariana siempre necesitó auxiliares auditivos. Hoy, con 23 años de edad, es licenciada en comunicación, artista visual y también tiene una alteración en la sangre que la vuelve altamente vulnerable a la sordera. Mi hermana también es sorda, justamente una audióloga me escuchó hablar y dijo, oye, pues esa niña como que no está escuchando bien por su manera de hablar. Tras varios estudios, Mariana encontró la respuesta adentro de su sangre. La mutación del G-26 es justamente causa la sordera que no se sabe cuándo realmente pierde la audición por completo. Visión estudió otra vez y sí, había perdido visión. Básicamente ya no escucho, necesito de un implante conclear para volver a escuchar. Necesitamos juntar un dinero que no está en mis posibilidades. Es una carrera contra el tiempo, dice, pues una vez que el nervio auditivo se acostumbra a no escuchar, es muy difícil que el implante se adapte. Mucha gente cree que cuando te implantan, una vez ya escuchas de nuevo, pero no es cierto. Emite unos sonidos que ayudan a escuchar, pero no se escucha igual que uno. Escucha como si fuera un gato, es como un gato, o como un pato, entonces dentro de eso tienes que aprender a escuchar de nuevo. Por eso ha comenzado a recaudar fondos vendiendo arte, realizando rifas, pidiendo apoyo para lograr conseguir el implante coclear y no estar condenada a vivir en el silencio. Muchísimas gracias por tu ayuda.